Una joven pareja fue captada por una cámara de vigilancia al momento de abandonar a un bebé recién nacido en un lote baldío de la colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo Amadero. Vecinos de la zona descubrieron el cuerpo sin vida del niño en el interior de una caja de zapatos. El aterrador hallazgo se dio el 20 de agosto, un día después de los hechos registrados en video en la esquina de Eje Central y Calle Meyerberg. El cuerpo del niño presentaba marcas de golpes en el tórax y la cabeza. Yo tengo a dos nietas y la verdad doy mi vida por ellas y me da mucha tristeza el saber que hicieron eso. Para mí sí es deprimente saber esta noticia y sobre todo pues venirlo a tirar a la calle. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para identificar a la pareja en el video.